Y entre otras informaciones, ladrones derribaron una puerta de vidrio de un establecimiento comercial para optar el negocio. En un video de cámaras de seguridad quedaron registrados los delincuentes para ser identificados por las autoridades. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado cómo tres hombres en las horas de la madrugada del 27 de mayo del presente año derriban una puerta de vidrio para optar un establecimiento comercial de ventas de celulares en el centro de la ciudad. El día de hoy en horas de la madrugada, viendo el video son tres sujetos que están rondeando el negocio varias veces, logran romper la puerta a la fuerza, ingresan, se llevan unos celulares nuevos, celulares de reparación y se llevan unas memorias. Según doña Geraldine Ramírez, propietaria del establecimiento comercial, a ella le informaron los vigilantes del cuadrante del hurto. A mí me avisa el cuadrante, me avisa a las cuatro y media de que mi establecimiento ha sido robado y que tengo que presentarme para poder entrar a supervisarlo. Las tres personas quedaron grabadas en una cámara de seguridad de un establecimiento comercial que queda al lado. No tenemos cámara de seguridad, pero ya los vecinos me están colaborando con los respectivos videos. Los propietarios de este negocio, que fue hurtado en las horas de la madrugada, hicieron un llamado a la Policía Nacional para que realice más patrullaje en el centro de la ciudad. Más supervisión, más supervisión, ya ha quedado esto, hemos estado en una ola de delincuentes muy fuerte, muy fuerte. Las pérdidas del establecimiento comercial superan los tres millones de pesos en equipos de teléfonos celulares. Las pérdidas materiales con los daños que hicieron, más o menos como tres millones de pesos, gracias a Dios fue poco. La Policía y la Fiscalía General de la Nación analizan los videos de las cámaras de seguridad para identificar a los delincuentes que hurtaron este establecimiento comercial en la avenida Olaya Herrera del municipio de Arauca.